Bueno, accidentalmente, Henri Matisse ha hecho una aparición más que accidentada en la presentación pública de mi biblioteca. En mi biblioteca privada no hay ningún problema, hay de todo, mientras no vengan tropas de asalto a registrarla y a confiscar. Pero claro, en la presentación pública es un problema que Matisse esté dibujando a una modelo desnuda, porque hay amplios problemas con la desnudez y los espectadores de las redes sociales, ya sea esta o ya sea Instagram, no deben saber que las mujeres tienen pezones. Es un secreto que no ha de ser revelado y tienen que pensar que está la cara de Zuckerberg o la cara de cualquier otro magnate de las redes sociales, o que hay una hoz y un martillo, o que hay otra boca, o qué sé yo. No hay que revelar el secreto mejor guardado que es que las mujeres tienen pezones. Eso no se puede decir ni enseñar, porque bueno, nos cierran el canal. Es como ese pintor que vivió aislado muchísimo tiempo y que estuvo haciendo una obra colosal, una novela larguísima, ilustrada, y estaba protagonizada por niñas y esas niñas tenían pene, esas niñas tenían pene y las hipótesis más aceptadas es que él dibujaba a esas niñas con pene porque él no tenía ni idea de lo que tenían las mujeres en esa parte. Y pensaban que tendrían un pene como lo que él sabía, como lo que él sí había visto y seguramente había visto. Bueno, en él es un poco dudoso porque eran penes infantiles. Bueno, una cosa completamente siniestra y macabra y tétrica que es a lo que nos aboca la educación sexual impuesta por las redes sociales, es decir, la ausencia de educación sexual, que no priva, por supuesto, de menores de edad perreando y bueno, en fin, que no se puede enseñar pero que se sepa que sí, que Matisse dibujaba a modelos desnudas enseñándolo todo. Es cierto que si en lugar de la fotografía de Brasheye de Matisse con la modelo hubiera enseñado lo que estaba haciendo Matisse, no habría problemas con la censura porque eso se parece bastante poco a la modelo. Pero bueno, ya he entrado aquí Matisse, hay que hablar de Matisse. ¿Cuál es el mejor libro? Habiendo muchas colecciones, por cierto, de escritos de Matisse sobre el arte en muchas lenguas porque a Matisse le gustaba mucho hablar y teorizar, a diferencia de otros artistas como Miguel Ángel, que decía que nada, que se perdía el tiempo de pintar y de esculpir, que si Barqui decía que era pintura y era escultura, muy bien, lo que diga Barqui, lo que diga el filósofo, yo no soy filósofo, yo soy poeta porque hago, Miguel Ángel es poeta, es poeta porque escribe versos pero también porque hace esculturas y no perdamos el tiempo, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer con las manos. Y si se escribe que sea una creación, una poesía, un poema como si hacía Miguel Ángel, si hacía sus sonetos. La mayoría de los pintores y de los creadores hasta el siglo XX han sido poco dados a teorizar o han escrito obras teóricas muy breves, esenciales, algunas más extensas pero valían la pena y es en el siglo XX cuando empieza, bueno es en el siglo XIX en realidad, porque el siglo XX empieza en el XIX cuando los artistas empiezan a hablar quizá demasiado y Matisse es muy dado a teorizar. Al margen de las colecciones de escritos que pueden encontrarse y que, bueno, algunas son antológicas, yo pensaba mejor en un libro general que introdujera su obra naturalmente, refiriéndose a sus escritos personales, a sus escritos de arte, a su propia teoría. Pensé al principio que esta colección está muy bien, siempre la promociono, me simpatiza muchísimo, Mundo del Arte, World of Art de Thans and Hudson, una colección de obras portables, de obras breves, manejables, no son estos tumbos que uno tiene que poner en una mesa y no le caben en ninguna estantería, son libros para estudio con mucho texto y muchas ilustraciones, pero eso sí, el defecto que tiene esta monografía de Matisse está escrita por Lawrence Gawing. Están muy bien, pero qué pega tienen naturalmente para estudiar a Matisse, que la mayoría de las fotografías están en blanco y negro, y Matisse en blanco, bueno, por cierto, se hace caso también a su obra no pictórica, sino gráfica, la pictórica también es gráfica, pero ya sabemos lo que, ya sus esculturas, ya sus recortes, pero las fotografías son en su mayoría en blanco y negro, hay algunas, hay algunas, en esta página están en color, pero ya vemos que Matisse en blanco y negro, pues no acaba de ser Matisse, es decir, está muy bien por su cronología, por su nota bibliográfica, por una extensa bibliografía, indudablemente, pero quizá, quizá sí, es legible e interesante, quizá muy resumido, pero, claro, tiene las obras en blanco y negro, es la advertencia que hago, aunque también se podría hacer de todas las demás obras que voy a presentar. Esto podría ser, ya lo digo, una buena introducción, esto podría ser una buena introducción, pero, claro, pensándolo mejor y considerando la opinión de los expertos, de los especialistas, digamos que la obra canónica hoy día sobre Matisse es la biografía de Hilary Sperling, Matisse, Matisse, Matisse dividida en dos volúmenes, Matisse, perdón, el Matisse desconocido, el Matisse desconocido es el primer volumen, aquí lo tengo en inglés, y se presenta como el volumen que debe servir para, en fin, el volumen compañero de Matisse el Maestro, este es Matisse el Desconocido, Matisse el Maestro, entiendo que es Matisse el Maestro reconocido en 1909-1954, o sea, la historia editorial parece ser que se trata de que primero hizo la biografía del Matisse reconocido, del Maestro, y luego se ocupó del Matisse desconocido, al final salieron en dos volúmenes que por razones económicas, porque al final esto me ha salido por 10 pavos, los dos, que está bastante bien, pero claro, es hacer un cruce, hacer una hibridación, hacer un perro mil leches, porque claro, este es la edición inglesa, esta es la edición española, empastadura, muy bien, pero vamos, lo importante es que tengo la obra completa en dos volúmenes, en tanto que ahora Penguin ha sacado una edición que compende a los dos volúmenes, y yo naturalmente prefiero esta, no solo por el mayor número de ilustraciones en color, pero la mayoría siguen siendo, hay muchas ilustraciones en color, pero lo típico en cuadernillos centrales, y el resto tiene fotografías en blanco y negro, así que tampoco esto es para ver la obra de Matisse en gloria y majestad, en gloria y esplendor, para eso está internet, con ampliaciones digitales, aquí lo que nos va a importar es el texto, claro, a diferencia del volumen de Gawain, del mundo del arte, hay mucho más texto, muchísimas más referencias y más citas del propio Matisse, aunque claro, estén en inglés, y prefiero estos dos volúmenes, aparte de porque me han salido más baratos de lo que ahora vale la edición compendiada, porque claro, esto todo es de librería de viejo y tienen alguna traya dada, tienen algún tiro dado, bueno, pues en fin, ¿por qué prefiero los dos volúmenes a la edición compendiada? a pesar de que la lectura de estos dos volúmenes me demuestra que aquí sobra texto, aquí hay mucho texto, aquí hay demasiado, pues mi temor, mi temor, y creo que bastante bien fundamentado, es que la edición compendiada haya prescindido de lo que a mí me parece importante y se haya quedado con lo que a ella le parece importante, que son sus descubrimientos sobre la familia de Matisse, sobre cotideos que a mí no me interesan, cuando a mí lo que me interesa es la parte creativa, etcétera, etcétera. Entonces, prefiero entresacarla de todo este fárrago a correr el riesgo de que la supriman, porque lo que les importa es el descubrimiento histórico.